Amorita, por Dios, pon una cara más amable. Es que no te das cuenta que con tu actitud estás llamando la atención de todos los invitados. Eso a mí no me importa, abuela. Yo tengo rabia y no lo puedo disimular. Pero rabia, ¿por qué? Si hoy es un día muy especial. Anda, mírate al espejo y verás lo linda que estás. ¿Y qué saco con estar linda si aquí no hay con quién hablar ni con quién meterse? Yo fui la única que no tuve edecán para pasar a recibir mi diploma. ¿Te parece eso justo? ¿Pero cómo que no tuviste edecán? ¿Y acaso tu padre? Eso es muy distinto, abuela. Yo no tuve un edecán de mi edad. Además, mi papá se ha vuelto a las merreír de todo el mundo con ese problemita del ojo verde y el ojo azul. ¿Es que no te has dado cuenta cómo se burlan de él? Bueno, bueno. Atención, atención. ¡El brindis, el brindis! Llegó la hora del brindis. Bueno, yo quiero proponer un brindis por todos estos graduandos que llenan de orgullo a Santropelo. Ah, sí. Bravo, bravo. Y yo, y yo, por todas estas niñas que ya están en edad de contraer. El padre Pío y sus matrimonios, ¿no? ¿Se va a morir con la maña de estar casando a todo el mundo? Ay, señor Rosito, por Dios, ten un poco más de prudencia. Para que el padre Pío Quinto nos falte, falta más de un siglo. Bueno, música, música, por favor, música. Pero, permiso, permiso. Lo justo es que la dueña de casa se dé unos pasitos. A ver, a ver, que suene la música, messie. A ver. A ver, saquen para dejo, saquen para dejo. ¿Listos? ¿Va a funcionar esto? A ver, baile, alcalde, baile. No, no, padre Pío, ya yo no estoy para esos trotes. No, los baile, los baile, los baile. Ese honor se lo dejo yo a los más jóvenes. Adelante, Mauricio. Adelante. A ver, a ver, que baile, a ver. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Las mulatas de la casa del alcalde lo vieron y me lo contaron. Que su hermano parecía un príncipe bailando. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ay, como me hubiera gustado verlo. Como me hubiera gustado estar ahí para verlo dar vueltas en medio de la sala delante de todas las señoronas de la plaza. Como me hubiera gustado verlo. Pero bueno, algún día será. Algún día también ustedes y yo vamos a estar ahí compartiendo con ellos el mismo salón. Mi papá y mi mamá, ¿dónde están, Graciela? Ah, pues, salieron un momentico, pero no demoran. ¿Y esa música de donde viene? Pues, ah, yo no sé. ¿Qué día es hoy, Graciela? ¡Claro! Hoy fueron los grados. Pero, pero qué raro. Que nadie me dijo nada. Es que, ¿cómo usted ha estado tan indispuesto en estos días? ¿Y mi papá y mi mamá están donde los Marulanda? Ah, pues, sí. Ahí está. Graciela, solo una cosa más. ¿Tú no sabes si me llegó una invitación de Rosalba en donde me nombraba su becana? ¿Una invitación? Sí, sí. Sí, esa invitación llegó. Yo oí a la señora Constanza cuando lo comentaba. Entonces, entonces, tengo que ir allá, Graciela. Tengo que ir. No importa si llego un poco retrasado, pero, pero debo presentarme. Y de paso le llevo a Rosalba una carta que le escribí desde hace días. Aquí, aquí está, aquí está. Es una carta en la cual le propongo matrimonio. De todos se la voy a entregar. Perdón que me diga lo que no te da don Cristóbal Marulanda, pero ¿no le parece que su hija Rosalbita le está dedicando demasiado tiempo a ese levantadito de Mauricio Ortiz? Bueno, eso a mí no me preocupa en absoluto, doña Susana. Rosalbita ya está en la edad de tener amigos y Mauricio Ortiz es uno de los pocos jóvenes que quedan en el pueblo. ¿Cómo? Entonces usted lo aprueba. Eso quiere decir que usted no miraría con malos ojos que su hija Rosalbita se casara con el hijo de esa infeliz la bandera de Lola Ortiz. Misa Susana, nadie ha hablado de matrimonio. Es una simple amistad, como puede ver. Tenga mucho cuidado, señor alcanté. No se haga el de la oreja mocha. Y tenga en cuenta que en esas miraditas y en esas sonrisitas es que nacen los grandes amores. Me siento tan incómodo en esta reunión. Yo vine porque usted me invitó, pero más de uno debe estar ofendido con mi presencia. Ay, no digas eso. De veras, no es sino mirarle las caras. Así mismo me miraban cuando era un pelado y le ayudaba al padre Pío Quinto en sus oficios. En esa época no sabía qué pasaba, pero ahora sí. Claro que eso ya no importa. Yo quiero mucho a mi madre y le perdono todos los pecados que hizo durante bien con su puentud. Bien dicho. A mí me gusta tanto cómo juzgas a la gente y cómo piensas de la vida, Mauricio. Perdón. Perdón que los interrumpa, pero necesito hablar urgentemente con la señora Constanza. Señora Constanza, el joven José Ulises se despertó. Preguntó por ustedes. Ay, Dios mío. Está empeñado en venirse para acá. No, no, Graciela. Él no puede venir acá. Hay que tajarlo. Deténlo, demóralo, haz lo que sea. Sí, sí. Yo voy a despedirme y a llamar a Orlando. Está bien. Ay, ¿ya se arregló don José Ulises? Sí, Graciela. Y ya estoy listo para salir. Pero es que usted no puede irse así, sin comer nada. Recuerde que estuvo dos días en la cama y puede estar muy débil. Ay, para que lo sepas, ya me siento muy bien. ¿Y esa maleta de quién es, Graciela? Las... Ah, esa maleta es de la señorita Melita Saldarriaga. Como el colegio ya terminó, pues ella sale del internado y se viene para acá a compartir el cuarto con misia Susana. Ay, lo único que no sé es dónde va a instalar a don Simón, porque los tres no caben en un mismo sitio. Ay, Simón puede quedarse en mi habitación, porque si Rosalbita acepta mi propuesta de matrimonio, entonces dentro de muy poco tendré que emprender viaje de bodas. ¿La carta? ¿La carta? ¿Dónde está la carta? Aquí, aquí está. Ay, no, espera un momento. Un momento, don José Ulises. ¿Qué? ¡Deseame suerte, Graciela! Ay, Dios mío, y ahora yo qué voy a hacer. Tanto como me recomendó, decía, decía Costanza que no me voy a salir. Fernando, te digo que es urgente. Tenemos que irnos a casa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el afán? ¿Te acuerdas que dejamos a Rosalbita solo? Hay que ir a acompañarnos. Oh, si Rosalbita no está solo. Está con Graciela que lo atiende muy bien. Sí, 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 no seas aguafiestas, Costanza. Eh, tu marido está muy contento. Tranquila, déjalo divertirse. Sí, 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 Costanza. Déjalo, déjalo. Mira, grados no se dan todos los días. Bueno, y si se dan hay que celebrarlos con bombos y platillos, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Qué tal, eh? Ustedes, ¿qué tal? Ja, ja, ja. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? Ah, sigan divirtiéndose y bailando, pero sanamente, ¿eh? Nada de bailar, sino... Ah, ustedes me entienden. ¿Qué tal, muchachos? Salud, salud. No se me van a emborrachar, ¿eh? ¿Se divierte, alcalde? Ay, esta juventud, esta juventud es la vicia, Susana. ¿Ustedes cómo lo ha pasado? Rosalbita. Ay, José Ulises. Vine a felicitarte. Gracias, José Ulises. Yo había preguntado por ti, pero me habían dicho que estabas un poco indispuesto. Sí, sí, es cierto. Pero como me ves, ya pasó todo. Mira. Te traigo este sobre de regalos. Ah, qué bien. Mil gracias. Sí. Es una carta en la que te propongo matrimonio. ¿A mí? ¿Tú fuiste su edecán? Mauricio, ¿tú fuiste el edecán de Rosalba? Sí, fui yo. ¿Por qué? No. 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 No, no. ¡Se me engañaron, mamá! ¿Cómo es eso, mamá? ¿Acaso ella no me nombró a mí? No, no me nombró, no me nombró. No me nombró, no me nombró. No, no. ¡Alquí no! Yo no hice nada. Acepté la invitación de Rosalba a Marulanda, pero nada más. Yo sé que no hizo nada, Mauricio. Eso yo lo sé. Entonces, ¿por qué tengo tan mala suerte como esa gente? Nunca he querido hacerle daño, pero siempre termino ofendiéndolos. Ellos también lo han ofendido a usted, Mauricio. Ellos lo han tratado mal durante toda la vida. Desde que usted era un niño, lo han hecho sentir diferente. Va lo uno por lo otro. No hable así, mamá. A mí no me gustan las venganzas. Es que no es asunto de venganzas, mijo. Es cuestión del destino. Nos hemos hecho daño toda la vida. Y quién sabe hasta cuándo no lo seguiremos haciendo. Tómate esta pastilla, mi amor, y trata de dormir. Yo no quiero pastillas, mamá. Yo lo único que quiero es morirme. No, mi amor, no digas eso. Si Rosalba a Marulanda no me quiere, entonces, ¿para qué quiero vivir? Ella sí te quiere. Vas a ver, mi amor. Todo fue malentendido. Ella va a venir mañana y te lo va a explicar. No. No crees mentiras. ¿Qué sacas con engañarlo así? ¿No viste cómo estaba? La única forma de calmarlo es darle un poco de esperanza. ¿Qué sacas con eso? Más tarde o más temprano se va a dar cuenta de la realidad. No. No, porque Rosalba a Marulanda lo va a querer. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para que lo quiera. ¿Me oyes? Está bien. Haz lo que quieras. Pero después no te vengas a quejar si algo sale mal. Ven. Nos están esperando en la sala. Ojalá hayan logrado tranquilizarte. Sí, yo sí, yo sí. Rojito, Rojito. Hija. Hija, no te sientas responsable. Sí. Nadie tiene la culpa de esto. Ah, no, padre. No. Eso sí, usted me perdona, pero culpable sí hay. Me perdona que lo contradiga, pero culpable sí hay. Y el culpable más evidente es el tal Mauricio Ortiz. Es que él nunca ha debido asistir a ese almuerzo. Sí. ¿Pero por qué? Porque es un provocador por eso. Pero si Mauricio nunca dijo nada. Ay, deja ya de defenderlo, Rosalba. Sí, claro. Y además él no necesita decir nada para ofendernos a todos. Basta con ese aire de suficiencia que se da. Pero es que ustedes no lo vieron cómo nos miraba a todos. Tú tienes mucha razón, abuela. José Ulises ha debido sentirse humilladísimo al verse reemplazado por un muchacho como ese Mauricio Ortiz. ¿Qué pasó? Bueno, no, parece que ya se siente mejor. Logró dormirse al fin. Estamos muy agradecidos con ustedes por toda la preocupación que han demostrado. Ni más faltaba, hija. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Bueno, bueno, ya es tarde. Nos tomamos el juguito y nos vamos a dormir, ¿eh? Bueno, si algo sucede, me avisan. No importa la hora que sea. Muchas gracias, doctor Merulanta. Padre Pío, yo quisiera hablar con usted antes de que se vaya. Ah, sí, muy bien, muy bien. Entonces, vamos, vamos al comedor. Y ya que estamos en el comedor, lo acompañamos con mantecadita el juguito. ¡Padre! ¿Qué? José Ulises está muy deprimido, padre. No acepta la indiferencia de Rosalba. Así que yo necesito que usted me ayude con ella. Si pudiera atenderlo unos días y fingirle un poco de cariño. Ah, no sé. No sé si eso sea lo mejor. Padre, yo solo pido una o dos semanas. A él no le duran mucho sus caprichos. Va a ver que pronto se va a cansar. O se cansa o se enamora de verdad. No, no se va a enamorar. Eso se lo prometo. Bueno, está bien, está bien. Entonces, yo voy a hablar con Rosalba y se lo voy a proponer para ver si acepto. Pero te repito, Costanza. No sé si eso sea lo más indicado. A ver que sí, padre. Confía en mí. Yo me responsabilizo de todo. Bueno, está bien. Entonces, voy a hablar con ella. Padre. ¿Qué? Es que no es por aquí. Claro que es por aquí. Ustedes lo que quieren es que yo me finja enamorada de José Ulises. No, no exactamente. No, no exactamente. Lo que se pretende es que... Bueno, es que lo distraigas durante unos días para que él no se sienta tan deprimido. ¿Distraerlo? Sí. Bueno, yo no quisiera pedirte esto, Rosalba. Me siento muy mal haciéndolo, pero lo hago por él, que es una persona tan frágil, tan indefensa. Sí. Sí, sí, sí puedes ayudar. Sí, sí tienes cómo hacerlo. Está bien. Si ustedes creen que yo puedo ayudar en algo, voy ya mismo y lo visito. Gracias, Rosalba. Entonces, ¿es verdad lo que me estás diciendo, Rosalbita? Sí, es verdad. Yo nombré a Mauricio Ortiz cuando me di cuenta que tú no ibas a poder hacer la vez de decán. Pero la primera persona que tuve en mente fuiste tú, José Ulises. ¿Oíste eso, mamá? Sí, claro que lo oí. Yo te lo había dicho, pero como no quisiste creerme. Tú no sabes lo feliz que me haces, Rosalbita. No sabes la felicidad tan grande que me das. Gracias. Gracias, Rosalba. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida, María Santísima! ¡Ay, Padre Pío! ¡Buenas, buenas, Mayusha! Venga, para que vea quién viene conmigo. Es Messie Falla, que regresó ayer de Puerto Colombia. Ay, Pierre, estaba pendiente de tu llegada. Cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, la verdad es que no sé qué decir, Mayuís. Mira, hubo cosas desagradables, pero también hay noticias que te pueden tranquilizar. Resulta que... Resulta que... Bueno, pues... El cadáver del tronco resultó ser el de Altagracia. Messie trajo esta cajita, este cofrecito que le entregaron las autoridades. ¿Y qué es, Pierre? Bueno, es lo único que lograron salvar en buen estado. Sus anetes, Pierre. Y su cadena. Cálmate, Mayuís, cálmate, que me vas a hacer llorar a mí también. Bueno, la verdad fue que ella se conmovió muchísimo. Bueno, estuvo muy largo rato llorando, pero después el padre Pío Pío le dio unas palabras muy bonitas y ella logró tranquilizarse. Sí, 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 es que yo le hablé de la muerte y de la resignación. ¿Cómo se veía el éxito del padre Pío que logró convencerla de que se casara conmigo? ¿Pueden creerme? Ay, por fin, Messie, lo felicito. Qué triunfo de grande para usted, Messie Falla. Sí, sí, sí. Están tan decididos que ya fijaron la fecha. ¿Para cuándo es? Bueno, la próxima semana. Bueno, ya como nosotros tenemos todo preparado y ya se quedó revisando el baúl de la buena esperanza. Sí, pensaba llamar a Lola Ortiz para que le lavara y le almidonara toda la ropa orgánica. ¿Otra vez? Pero sí, todo debe estar muy limpio. Bueno, pero tú sabes cómo es de puntillosa tu día. Y ya no se le escapa ningún detalle. Mire, yo estoy feliz, padre. ¡Feliz, feliz! Yo estoy feliz. ¡Feliz, hermano! ¡Feliz, feliz! ¡Felicítenme, hombre! ¡Felicítenme! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!